El hospital regional ha lanzado la convocatoria para la contratación de 133 plazas de personal, entre ellas médica, asistencial y administrativa. El director informó que estas se deben al personal que elaboraba por terceros en el nosocomio. El día viernes o jueves o viernes ya se inició la convocatoria para todo lo que es concursos para contrato administrativo de servicios. El hospital está convocando un total de 133 plazas, entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y personal administrativo en general. Se está haciendo toda esta convocatoria justamente debido a que cuando yo ingreso a mi gestión he encontrado demasiados terceros. Un contrato de administrativo de servicios que va a servir para cubrir estas plazas durante los meses de noviembre y diciembre y adenda durante el mes de enero. Ustedes saben que los contratos administrativos de servicios en todo el país por ley corresponden solamente al año presupuestal, nada más que para ese año. Este personal que cobra por terceros causa perjuicio económico al hospital, según señaló el director. En Montos, esto significa aproximadamente 150 mil soles de pagos en solo 80 trabajadores por mes. Yo diría que hay un exceso de terceros en el hospital, entonces eso sí o sí también observado por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces en vez de eso se está corrigiendo y se está haciendo lo que debe ser correcto. Para hacer esta corrección el hospital al ingresar se encontró con que no contaba con la normatividad que debe tener para convocar a este concurso público. Bueno, esto generaba más o menos, póngase a pensar, como 80 personas, más o menos unos 100 mil a 150 mil mensuales. Esto se ha estado pegando, imagínate, durante este año de enero hasta el mes de octubre. Por otro lado, Edwin Maraví señaló que aún falta normalizar el consultorio externo de ginecostetricia, luego que se levantara la huelga médica que duró más de 150 días. No, falta todavía normalizar lo que es el departamento de ginecostetricia. El día de hoy he sido informado por el doctor Vela, que es el jefe del departamento de ginecostetricia, que se va a normalizar su atención a partir del mes de noviembre. Gracias.